El presidente de China, Xi Jinping, envió el miércoles un mensaje de felicitación a la celebración del Año Nuevo Chino de los Rompehielos del Club del Grupo 48, una organización británica de comercio cuyos miembros fueron pioneros en los intercambios comerciales y culturales entre los dos países. El Consejo de Negocios Chino-Británico auspició el evento junto a la Cámara de Comercio de China en Reino Unido.